Miro Santo, las casas de empeño son consideradas un gran negocio que también se ha convertido en los últimos años en una muy buena opción de financiamiento para más de 8 millones de familias de escasos recursos en todo México. Marjadad nos cuenta. Las casas de empeño en México han tenido un crecimiento considerable. Adolfo Vélez, presidente de la Asociación Nacional de Casas de Empeño, lo atribuye a que 40 millones de mexicanos no tienen acceso a ningún tipo de financiamiento. Porque no tienen referencias crediticias. O sea, en otras palabras, para efectos del sistema financiero mexicano no existen. A pesar de los intereses altos y el riesgo de perder el objeto en garantía, el empeño es una práctica recurrente en nuestro país. El mexicano necesita una fuente de financiamiento que a veces no encuentra en los bancos, a veces no encuentra en otro medio, y la casa de empeño es una forma inmediata de financiamiento. Hace 15 años se estima que no había más de 40 casas de empeño. Actualmente existen 4.500 formalmente establecidas, más las irregulares. Las operaciones son muy numerosas, pero de poco monto. Las operaciones promedio en México oscilan entre 1.000 y 1.200 pesos. La ANASE estima que las casas de empeño no reportarán crecimiento importante en el 2014. Para el financiero Bloomberg, Omar Haddad.